y tiene una maestría en geofísica de Michigan Tech University. Actualmente se desempeña como geofísico senior de Tech Petrol y es líder de exploración para Colombia y asesor geofísico en la cuenca de Vaca Muerta. Entonces tenemos la fortuna de contar con dos charlas de Vaca Muerta. Lacho nos estará hablando de caracterización y estratigrafía sísmica de la formación Vaca Muerta en Fortín de Piedra, Cuenca Neuquina. Gracias, Horacio. Muchas gracias a ustedes por recibir esta charla. Parte de este trabajo que hicimos con el geólogo Alejandro Vández fue publicada realmente en el día de hoy en abril. Esta presentación es un complemento de lo que se publicó en ese momento. Inicimos con una localización del área, del área de estudio, que está en la caja de César de Sudalentina, en la caja de Norte, en la caja de César de Sudalentina, que es una zona de la gente triangular. El bloque por fin de piedra se encuentra ubicado en la parte central de la cuenca. Esta cuenca es una cuenca bastante extensa y muy prolífica. Estas líneas de color, estas líneas de color simbolizan el tipo de hidrocarburos que se está generando en el momento para cada sector de la cuenca. Y en ese sector central hay gas, el corredor al costo, el gas húmedo, y el petróleo en la parte exterior. El bloque por fin de piedra justo en las zonas de transición entre el gas seco y el gas húmedo. De hecho, la producción que se termina ahí ha sido principalmente gas con condensado. Otros bloques en amarillo que se llaman aquí son otras áreas de la compañía de petróleo en el bloque. El mapa es un mapa estructural de la promoción macabuerta, donde se notan los principales depocentos actuales y los altos que hay en la que está estratégicamente ubicada en este bloque. Ya en la gráfica a la derecha vemos un poco más en detalle lo que es el bloque por fin de piedra, el dato que se utilizó para hacer este trabajo. Son 374 kilómetros cuadrados de 514D obtenidos en dos campañas, son en el 2001, de 156 kilómetros cuadrados, y otra recientemente en el 2017 que cubre el resto de la área que faltaba, que son 274 kilómetros cuadrados. Los puntos que vemos acá son los pozos verticales que existen en el bloque, de los cuales tres, este bloque, este pozo y estos dos de arriba se han utilizado para hacer el estudio de inversión címica capilada, del cual vamos a hablar. Y los otros dos pozos son pozos de control, el uno porque no alcanzó a llegar hasta la parte inferior de la formación, vaca muerta, y el otro porque no tuvo registros de propiedades elásticas suficientes para hacerse utilizados en el proyecto. Diferentes compañías, esta es una transacta regional de OAA, que cubre prácticamente de lado a lado a la cuenca, que es el bloque nuestro. Este es un esfuerzo que hicieron diferentes compañías que trabajan en el sector para unificar criterios de cómo nombrar a diferentes unidades industrias hidráquicas. En este caso es una sección címica aplanada a una ancoformidad intravalaginiana y se pueden ver en detalles interesantes del área de estudio, está más o menos ubicado en ese sector. Lo que se puede ver es que este reflector amarillo es la base de vaca muerta, que es el tope de la formación tornillo, y sobre ella hay una sección bastante continua que se extiende prácticamente a través de toda la cuenca, cuya unidad la llamamos T3, o que es de edad titoniana, o sea, las edades aquí van del titoniano hasta el paranginiano, o sea, que la formación de vaca muerta va desde el gránsico superior hasta el gránsico inferior. Esta es la característica más importante que se observa en esta gráfica, es la proclamación de clinoformas al interior de la vaca muerta, yendo de edades más antiguas a más recientes en esta dirección. Entonces, es una característica bastante importante. Diferentes bloques y diferentes compañías van a tener la formación vaca muerta en la parte superior a diferentes edades y con diferentes características. En la imagen de abajo vemos la información de pozos, de corazones que se han utilizado para este tipo de edades. Yendo ya a lo que es el bloque de piedra, vemos esta sección cívica en el norte-sur, en profundidad, nos centramos básicamente en la parte superior de esta sección, donde está la formación vaca muerta y las formaciones que la subrayacen. Aquí en la parte inferior es el patiente jurásica, que es ahí también una roca madre importante, que es la formación moyes, desde la cual se puede hacer acceder a algunos análisis para sus propiedades no confusionales. Además, la formación moyes no convencional, está más relacionada a caigas, que ha sido explotada en el área durante el patio. En la parte superior, como les decía, el adurásico inferior, el adurásico superior, el adurásico superior, el adurásico superior, el adurásico inferior, pero la formación vaca muerta, este es un acercamiento a la zona de trabajo. La zona más importante, desde el punto de vista de depresión de hidrocarburos, es la parte inferior, que tiene más o menos unos 200 metros de espesor. En este trabajo, y coloquialmente, en la cocina se le conocen como la cocina y el orgánico. Y a esta profundidad, es donde básicamente hacemos toda nuestra operación, de 1.000 metros de profundidad. Seguiéndonos un poco más a parte estatigráfica, se divide la formación vaca muerta en tres sectores. Un sector inferior, lo que vemos aquí, tanto en la sección címica como en el registro eléctrico, tiene en total 1.200 pies de espesor, y son tres ciclos sedimentarios completos. El inferior, un inferior medio superior, el inferior es el más importante, el mayor contenido de materia orgánica, vemos en estos registros de gamma-ray, el mayor contenido de gamma-ray en la parte inferior, en la que llamamos la cocina, cuya parte es donde termina, en lo que llamamos el regresivo. Y en el regresivo, justo después empieza el orgánico, donde vemos un poco de menor contenido de gamma-ray, es un poco más alto. En este caso vemos impedancia P versus TOC, en materia ligámica. Es claro ver la relación directa, inversa, perdón, que hay entre TOC y P-impidas. En este caso, los datos de TOC que tenemos son datos de laboratorio de ripios, en los que el registro eléctrico, obviamente, es el registro controlado, es el que se obtiene. Los tres secos son del inferior, como les decía, que es netamente agradacional. Es el que se llama la cocina y tiene 110 pies de espesor. Tiene los máximos valores de TOC de 7% en la raya y llega hasta 8% en algunas partes. Por su dato, valores de TOC y alta utilidad, como lo mencionaba el anterior presentador, se ha considerado que tiene una dificultad importante para ser desarrolladas en el interior. La industria ha empezado a hacer pozos horizontales a ese nivel y se empieza a desarrollar inicialmente con éxito. Tiene, como les decía, en sus valores de propiedades elásticas tiene una baja impedancia acústica, bajo y bajo módulos y bajo, baja fragilidad. El tope de esta formación lo llamamos el regresivo. Es esta unidad, una unidad pequeña acá de carbonatos que es la parte más progradacional que tiene este segmento. El segundo sector es mitad progradacional. Tiene 450 pies de espesor y valores de TOC que ya van un poco, en promedio del 3%, pero siguen siendo valores de TOC bastante importantes. y es el sector donde se ha iniciado, donde inició los desarrollos en la cuenca. Todas las compañías normalmente empezaron por ese sector, dado que inicialmente el buen Piede consideraba que la cocina no era un ciclo de producir por su alta utilidad que ya le hemos aumentado. Este sector lo llaman aerogánico y es conforme a toda la parte transgresiva desde este ciclo más los 100 primeros pies de la parte progradacional. El tercer ciclo es el superior con 540 pies de espesor y tiene un valor de TOC de en promedio 1.9. En la actualidad con la denuncia ha empezado a avanzar a buscar su su prospectividad para el desarrollo de este sector dado que los sectores del orgánico y la cocina son tan abundantes, tan prolíficos y tan importantes que básicamente todo está concentrado en el celular. Pero ya han empezado también a hacer estudios que tratan de buscar las necesidades a las superiores. Lo que más se observa es la progradación de las quinoformas como se ve aquí en este ciclo que la quinoforma parte del top-set, del for-set y del for-set bastante bien definidos en este mapa que es un mapa de carbono un poco más recetado. En la parte superior de la formación matamal está la formación quintuco y tiene un importante significado no para el punto de vista de prospección sino en la parte operativa ya que en esta formación se encuentra una serie de crecimientos coralinos importantes que se pueden ver en esta sección a este nivel y esta por diferencia de compactación han generado fracturas alrededor de estos cuerpos y los pozos evitan, tienen que evitar usar esos sectores porque las fracturas son tan amplias que se pueden perder los pozos completamente se quedan refluidos totalmente. Entonces es un sector que se estudia y se analiza no para extracción de hidrocarburos sino para evitar problemas de tipo operacional. ya entrando un poco más en materia de la parte geofísica vemos este gráfico cruzado sin mirar al que mostró el anterior speaker donde nos pin, pin, pinas, reducción y impidios de uno de los pozos lo que se ve claramente este es el color es gamma ray y hemos visto una directa correlación de gamma ray y Toc lo vemos aquí claramente diferenciable la cocina en términos de PIN, PIN, CHERRIPIDAN, el orgánico en este nivel de acá y en la parte superior de vaca muerta, se ve claramente la dirección de cómo crece el local de gamma ray en este gráfico cruzado, lo cual nos indica que PIN, PIN, CHERRIPIDAN es un excelente indicador obviamente para separar las litologías adentro de la formación de vaca muerta y para este estudio además como actividad o bueno como parte del trabajo está la edición de los registros eléctricos utilizando relaciones empínicas para hacer el esfuerzo de mejorar la zona donde los calipers no son los mejores y las ediciones en la parte inferior donde están los principales objetivos fueron mínimas ya que normalmente los calipers y los registros eléctricos en la parte inferior no son los mejores, son bastante buenos. Siguiendo con la parte particular de este estudio, vemos primero el excedente amargue entre la formación sintética a partir de los pozos de los IAPG, los IES y la síndica real. Esto también digamos indica no solamente que los registros están hablando del mismo lenguaje que está hablando de la información síndica sino que las hondículas que se han estimado para ese estudio de inversión preapilado están digamos en cumplir su papel. Algunos de los retos más importantes que se tienen en la zona y parte de eso ya habló el anterior speaker que es la relación BP-BS versus PIN-PINAS en este gráfico que se ve totalmente plana. O sea, BP-BS no distingue una arena de una arcilla, no distingue una pedra de una manzana. Entonces, no puede ser utilizado... BP-BS no es un factor que ayude a... todos sabemos que el poasón subecio viene del BP-BS, o sea, el poasón subecio es prácticamente plano en la formación de la muerta y no es un producto que... que ayude pues a diferenciar su edsport. Por otro lado, la información síndica que vimos es un ya acondicionado en tiempo. Los ángulos de incidencia son bastante varos en la formación de la zona de interés. La impedancia P, que normalmente se incrementa con la profundidad aquí para todo lo contrario, cuando llega a los gastos, a la top de la camioneta, empieza a disminuir la velocidad constantemente. Eso hace que el ángulo de incidencia también pague bastante. O sea, el máximo ángulo de incidencia que lo voy a dejar por ahora en entredicho, aunque finalmente lo terminamos utilizando. Entonces, también como parte de la efectividad para, en este caso para la parte geomecánica, tenemos varios aspectos. Uno, una relación PIN-PIN-JOW módulos bastante lineal y bastante cara, más de 95% de correlación. Aquí en el registro vemos JOW módulos calculados obviamente con velocidad P, velocidad S, intensidad. Aquí tenemos la grupa de poasón ratio, que se ve bastante plana. Las pocas depresiones que tienen, aunque, digamos, las pocas depresiones que tienen son mínimas y a esto al ponerlo al franco de frecuencia de la címica queda totalmente plana. Tenemos aquí también densidad, ya habíamos visto el PIN-PIN-JOW módulos contra TOC y aquí el gamma ray. Estos gráficos cruzados están entre el tope del orgánico y el tope de tortillo que es la base de la próxima cámara. El TEOC tiene una solución PIN-PIN-JOW módulos con TEOC bastante buena. Si eliminamos estos spikes que están acá, que son algunos carbonatos que están metidos dentro de la ventana que está el cross-cloth. Y este gráfico es muy importante porque está PIN-PIN-JOW módulos contra LANDARONE y el color es fragilidad. Entonces fragilidad puede ser también indirectamente sacado a partir de yo módulos y de conmoción con PIN-PINs que es fácil de obtener. PIN-PINs para los si trabajamos en convencionales, PIN-PIN no nos repito los problemas, no nos repito mayormente los problemas de la chia-limpina es clave. Yo puedo a partir de PIN-PINs sacar casi cualquier relación, puedo sacar densidad, puedo sacar chia-limpina, puedo sacar lo que sea, pero hay que tener cuidado con eso porque todas las relaciones lineales prácticamente van a un producto igual al anterior, con diferentes colores. En este caso, vemos que fragilidad se parece mucho más a LANDARONE que a PIN-PINs. Entonces, yo quisiera obtener fragilidad a partir de uno de los productos de migración címica, debería utilizar LANDARONE más que PIN-PINs. Y al utilizar LANDARONE ya estoy ayudando o ahora estoy utilizando las chia-limpinas dentro del proceso. Vemos aquí ya unos resultados iniciales. En 2017 se hizo una migración címica antes de preparar este pozo. Luego se puso el pozo encima. Vemos la buena correlación que hay. Principalmente en la cocina y orgánico que son las partes más importantes. Hacia arriba difiere un poco el PIN-PIN-PINs. Aquí vemos que tanto difiere. Y el azul de esta extracción es el registro eléctrico al rango de frecuencia de la címica que se arroba la extracción en el sitio del pozo. Vemos una buena maria abajo, pero un poco de separación arriba en la baja frecuencia. Igual para Shell y PIN-PINs. Se corrió una nueva inversión y se logró, obviamente, en esta, en la curva amarilla que es la curva nueva ahora, hacer que se pareciera mucho más al registro eléctrico del pozo cuando está filtrado al rango de la ecuación címica. Entonces ya tenemos una. Pero la primera lección que vemos es que hay una buena predictibilidad para la cocina y el orgánico a partir de las impedancias P y S. 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 S.